Los fabricantes estadounidenses han hecho maravillas por la industria automotriz mundial, pero también han producido algunos autos verdaderamente inusuales. Los fabricantes de automóviles siempre han tratado de innovar en su oficio y proporcionar a las masas automóviles nuevos y más frescos, ya sea a través de evoluciones tecnológicas radicales en el interior o el refinamiento de las características de lujo y comodidad, aunque lo que siempre ha sido factor de atracción más fuerte para los clientes es el diseño exterior. Todos los fabricantes de automóviles intentan idear nuevos lenguajes de diseño y características y aunque algunos cambian la cara de la industria para siempre, algunos resultan ser tan extraños que dejan a todos rascándose la cabeza y preguntándose cómo es que autorizaron desarrollar esos diseños. Estados Unidos es el hogar de algunos de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo y como tal, es natural que el volumen de autos extraños haya sido bastante alto en Estados Unidos. El hecho de que un automóvil se diseñe, se fabrique y luego salga de la línea de ensamblaje no es garantía de que le vaya a gustar a los clientes. Los fabricantes han vacilado y han producido coches extraños que en el peor de los casos han sido francamente espantosos. ¿Quieres verlos? Bueno, pues quédate porque te voy a presentar 8 de los autos estadounidenses más extraños jamás fabricados. El Vanguard Severin City Car de 1974 fue quizás uno de los autos de aspecto más extraño que jamás haya adornado las carreteras estadounidenses y también uno importante ya que fue, después de todo, el primer auto eléctrico en los Estados Unidos. Si bien fue muy innovador por su uso del motor eléctrico, era un auto muy inseguro, algo que no me sorprende simplemente al verlo. Lo que empeora aún más las cosas es el hecho de que el Vanguard Severin City Car ofrecía un motor ridículo de 3.5 caballos de fuerza y solo unos 60 kilómetros de autonomía, lo cual tengo que admitir que era respetable para la época. Con una velocidad máxima de solo 64 kilómetros por hora, el Severin City Car vendió más de 4.000 unidades. ¡Sorprendente! Este me recuerda a un bocho gigante. Las minivans son tan estadounidenses como el pastel de manzana y son uno de los tipos de vehículos más comunes en las carreteras estadounidenses. La idea de la minivan ha estado presente desde la década de 1930 y fue creada nada más y nada menos que por el Stout Skaraf. El Skaraf se ofreció con un tren motriz de tracción trasera y un motor montado en la parte de atrás que tenía suficiente espacio para poder transportar a seis pasajeros al mismo tiempo. Además, también les dio a esos pasajeros algo que hacer, ya que ofrecía una mesa de juego dentro de la camioneta. Lamentablemente, solo se produjeron nueve de estos autos, ya que la camioneta nunca se puso de moda y ciertamente se podría culpar a su extraño diseño exterior por eso. Diseñado para parecerse a un cohete espacial, el Cadillac Cyclone de 1959 tenía un techo de burbuja para el conductor que era tan beneficioso y a la vez no, ya que le brindaba a la persona detrás del volante una vista de 360 grados de la carretera, pero también era como un horno gracias al sol. Las puertas del Cyclone se deslizaban hacia un lado. Otra característica que sin duda se adelantó a su tiempo fue el sistema de radar de visión frontal del Cyclone, que literalmente alertaba a las conducciones de objetos que estaban frente al automóvil. Con su techo redondeado y su parabrisas trasero curvo, el AMC Pacer salió a la venta entre los años de 1975 y 1980 y se parecía muy poco a un automóvil normal que el mercado había visto hasta entonces. Casi el 40% del Pacer era solo vidrio, lo que ciertamente lo convirtió en un automóvil de aspecto muy extraño. A pesar de las ventas iniciales, el Pacer finalmente fracasó, ya que era demasiado pesado para su tamaño, pesaba más que los autos que llevaban 5 o 6 pasajeros en aquel momento. Los autos de importación, que además costaban menos, albergaban al mismo número de pasajeros y tenían la mitad del peso que el Pacer, y finalmente se convirtió en un fracaso que también condujo a la desaparición de la empresa AMC. ¿Por qué se fabricó la serie de camionetas Chevy SSR? En cualquier momento de su ciclo de vida, el Chevy SSR parece estar pasando por una gran crisis de identidad. Después de todo, se comercializó como una camioneta convertible con techo retráctil. Sí, escuchaste bien. Sin embargo, nadie sabe por qué el auto tenía que parecerse a un avión de combate, literal. Impulsado por una turbina, el General Motors Firebird 1XP21 funcionaba con un tren motriz de tracción trasera y albergaba una unidad de potencia Wheelfire Turbo Power de 370 caballos de fuerza. Y aunque era un concepto interesante, también era innecesario, por lo cual jamás salió al mercado. Y bien, pues ahora que ya los conoces a todos, la neta sí me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es el peor de todos?